¿Es posible la esperanza cuando nos encontramos una realidad como la que escucharemos? Y lo hacemos cuando, al poner los pies en la tierra, caemos en la cuenta del terreno que pisamos desde su perspectiva social, política, económica, humana, que afecta a nuestra fe y a nuestra vida religiosa. Por eso le hemos pedido a Vicente y a Guillermo, tenéis en la página de vuestro dosier, en la página 11, por dónde va la vida de Vicente y de Guillermo. Y le hemos pedido que nos ayuden a poner los pies en el suelo de donde nos movemos y que nos ayuden a ver qué se capta, qué se grita, qué es lo que a la vida religiosa le está diciendo toda esta realidad que, en este informe, que es un informe paradigmático para toda la realidad española, pues han ido haciendo desde FOESA. Pues gracias, Guillermo y Vicente, por vuestra presencia aquí esta mañana y os escuchamos. Muy bien, pues buenos días a todas y a todos, bueno, es que más todas que todos, no lo sé. Nos lo habéis puesto muy complicado a Vicente y a mí, aparte de que tenemos un poquito menos de tiempo, pero bueno, vamos a intentar ir deprisa. Pero sí es verdad que es complicado el tema que nos habéis planteado porque, igual que don Fernando Jiménez Barrio Canal nos decía a veces la dificultad de conciliar los elementos de la economía y la gestión con los elementos evangélicos, pues a veces conciliar lo que está pasando en la realidad con la esperanza es realmente complicado. Entonces, de alguna manera también nos hemos visto en un reto de poder un poco… ¿Cómo transmitiros esperanza, no, Vicente? Es un poco ahí lo que vamos a intentar hoy en este pequeño diálogo. Lo vamos a intentar y estamos delante de personas que están haciendo mucho por ser signos de esperanza en medio de nuestro mundo, con lo cual eso ya avanza a terreno. Además, nos queda solamente medir para comer, es difícil. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Nos cogemos muy cansados, ¿no? ¿O sí? No, apenas, apenas. Bueno, intentaremos ser ágiles. Bueno, muy rápidamente. Vicente y yo estamos aquí para presentaros una lectura que hemos hecho, un diálogo que hemos hecho entre el pensamiento social, el pensamiento de las ciencias sociales y el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia. Un poco una lectura compartida de lo que es la realidad social en nuestro país, inclusive a veces hasta planetaria, que intenta un poco contarnos lo que es el proyecto, una lectura creyente de lo que sería este gran proyecto que es el del octavo informe Fuesa, que intenta básicamente responder una serie de preguntas que ahí aparecen que no vamos a responderlas hoy. Esto lo podéis encontrar en las casi 5.000 páginas de investigación que tiene este proyecto, con lo cual estáis entretenidos para los próximos tres años, si queréis. Y, de alguna manera, lo que pretendemos es ver algunas de esas respuestas a esas preguntas, como también desde los elementos del diálogo con el propio Evangelio podemos un poco apuntalar, ¿no? Esa sería un poco la idea que pretendemos. Partimos de una doble lectura, una lectura que no es alternativa, sino complementaria, entre la ciencia y la fe, entre la sociología y la etología, entre la justicia y la caridad. Y partimos de un presupuesto. El tiempo y el contexto actual es el que tenemos y no hay otro. Y, además, es el único que nos podemos sentir responsables. No podemos olvidar que Dios está presente en la historia y que está abriendo caminos al reino de Dios. Y es en este contexto donde nos toca vivir y es ahí donde hemos de descubrir los signos de presencia o de ausencia del reino de Dios. Nos acercamos a la realidad con los ojos de fe, pero iluminados por las ciencias sociales. Nuestra mirada se sitúa desde el lugar de los últimos, de los excluidos. Desde la clave de la compasión ante el dolor y de la indignación ante el sufrimiento evitable. En clave de esperanza, porque nuestro objetivo es conocer para comprender, comprender para transformar la realidad. Porque, además, para nosotros es absolutamente inseparable lo que yo vivo en mi fe y lo que yo vivo en mi vida cotidiana, en mi cotidianidad. Es absolutamente inseparable. Y, sin embargo, a veces disociamos esos dos mundos. Yo no puedo disociar, por poner un ejemplo, lo que he votado este fin de semana con respecto a lo que después vivo en mi vida, en mi comunidad. Es muy complicado disociar esas dos cuestiones. Y a veces nos encontramos con esa disociación. Tenemos que intentar tener un permanente diálogo entre comunidad de vida y comunidad de fe. Lo que en un lado se presenta y en el otro lado también se observa. Desde lo que comenta Guillermo también damos un paso más y es que nunca podemos perder de vista nuestra doble condición. Nuestra condición de ciudadanos, donde nos sentimos responsables en la sociedad en la que vivimos y es ahí donde debemos verter nuestro compromiso. Y nuestra condición de discípulos. Somos creyentes en Cristo y nuestro compromiso siempre ha de estar animado, motivado y fundamentado en nuestra fe. Desde esas claves nos movemos. Ciudadanos y discípulos, discípulos misioneros. Y a veces inclusive con una cierta respuesta a tenemos que salir de donde estamos. Se nos habla mucho siempre de ir hacia las periferias. Esta tarde con José Luis Segovia veréis el tema de las periferias. No vamos a insistir nosotros mucho en ello. Pero sí simplemente decir que de alguna manera esa tentación que a veces hemos tenido de guardar la ropa hacia adentro, hacia el calor, hacia la estufa que nos protegía en lo interior, tenemos que rechazarla y tenemos que salir afuera. ¿Dónde está la realidad? Ahí es donde está la respuesta y ahí es donde está la esperanza. Ahí es donde la vamos a encontrar. Y el plan que os proponemos básicamente tiene que ver en hacer una pequeña explicación de cómo nosotros hemos percibido que la principal tesis que hemos descubierto en este proyecto de investigación tiene que ver con un profundo aumento de la desvinculación, del sentirnos poco obligados hacia el otro. Eso ha sido lo que prácticamente estas 5.000 páginas vierten en esta idea de la desvinculación. Y vamos a intentar explicar cómo nos hemos desvinculado y a la vez intentar dar respuesta de cómo nos hemos revinculado a través de los elementos más del carácter, de elementos individuales, de los elementos de la comunidad y de los elementos de la sociedad en su conjunto. Y esa es la idea, ¿no, Vicente? Que vamos a intentar poner sobre la mesa. Efectivamente, por eso vamos a plantear de la desvinculación a la revinculación pasando por lo comunitario, por la comunidad. Esa es la idea. ¿Y por dónde vamos a empezar? Bueno, por una mala noticia. Yo soy el de las malas noticias, Vicente es el de las buenas noticias. Bueno, estiremos viendo. Así más o menos tenemos repartido poli bueno, poli malo. Esta es un poco la dinámica que hemos construido. Bueno, yo creo que todos somos conscientes que el proyecto de la revolución neoliberal que comenzó al principio de los años 80 ha triunfado. Es un proyecto que ha triunfado, claramente. Y ese proyecto nos ha trasladado a una idea que nosotros le hemos dado el nombre de la ciudad de los proyectos. Esa es la metáfora que hemos construido en relación a esta idea. ¿Qué significa vivir o lo que se nos está pidiendo a todos los ciudadanos y ciudadanas de vivir en esa ciudad de los proyectos? ¿Qué significa exactamente esto? Bueno, pues lo que significa es que tenemos que estar en una permanente actividad. Muchos de vosotros en este momento estáis con el teléfono móvil. No porque nos estéis queriendo no prestar atención, sino porque estáis en permanente actividad. Estáis activamente en diversas cuestiones. Primer elemento, que se nos pide para vivir en esa ciudad de los proyectos. Segundo elemento, que seamos capaces de estar saltando permanentemente de una actividad a otra construyendo nuevos proyectos. Proyectos que tienen un principio y un fin, pero que tenemos que ir permanentemente sumando uno tras otro. Además, con un compromiso muy fuerte con esa actividad. Se nos exige una tremenda actitud, actitud positiva. Actitud positivísima. Siempre tienes que estar feliz y contento. Siempre tienes que estar proactivo. Tienes que creerte todo lo que dice Jorge Bucay y además hacer no sé cuántos cursillos de mindfulness para poder estar permanentemente en esa dinámica. Y eso además se puede permitir porque es actitud positiva, porque además tenemos una red de contactos gigantesca, amigas y amigos. Una red de contactos, que no de vínculos, de contactos, que nos van a permitir tener un capital social tan inmenso que nos permite generar esos saltos permanentes de actividad. Y eso al final lo que lo hemos denominado el individualismo de la singularidad. Una distopía que se nos ha presentado como proyecto de triunfo de una revolución y que en este momento nos hemos creído prácticamente todos. Ese individualismo, del que nos comenta Guillermo, no es fruto de un proceso de individualización donde cada persona se afirma a sí misma frente a la masa, sino más bien desde un proceso individualista donde uno se encierra precisamente en sí mismo desconfiando del otro, de los otros, de la comunidad, del bien común. Y también, fijaros, la doctrina social de la Iglesia insiste una y otra vez en la singularidad de cada persona y la considera como un ser único e irrepetible. Pero al mismo tiempo la doctrina social de la Iglesia nos afirma la dimensión social y la apertura al otro de la persona. Este individualismo, dice el Papa Francisco, genera y debilita la estabilidad de los vínculos también de las mismas familias. Este, además, es que ese individualismo, de alguna manera, está poniendo los límites a lo que nosotros hemos decidido de tener nuestra solidaridad institucionalizada, que son nuestros mecanismos de protección y de bienestar social. Nosotros tomamos unas decisiones en relación a que debíamos tener esos mecanismos, pero ese individuo está cada vez limitando más esa solidaridad institucionalizada. De alguna manera, uno de los elementos que nos preocupa es que, poco a poco, esa solidaridad institucionalizada está teniendo enormes síntomas de fatiga. Está teniendo gran fatiga en el conjunto de la sociedad, no solamente española, sino en los países occidentales. De alguna manera, fijaros, una de las heridas que dejó la gran recesión y que estos cinco años no ha conseguido recuperarse es lo que hemos llamado la fatiga de la solidaridad. Solidaridad. ¿Y en qué consiste esa fatiga de la solidaridad? Si la ponemos en… Me gusta haber estado antes del tema de la economía, justo, porque es que vamos a hablar a veces de economía también. Y el tema de la economía es una de las cosas que no se ha recuperado en términos de solidaridad. La solidaridad fiscal es la única que ha caído, que no se ha conseguido recuperar en estos últimos cinco años. Y el resto de las solidaridades, sí, cada vez queremos más protección, pero cada vez estamos menos dispuestos a pagarlo. Una pregunta que nos hacemos es, ¿qué hay detrás de esto que comenta Guillermo? Pues un relativismo moral práctico. ¿En qué consiste? Bueno, lo dice también el Papa Francisco. En actuar como si Dios no existiera y como si los pobres no contaran. Desde ahí, dos consideraciones, Guillermo. Una, dejar a la suerte, a su propia suerte, a los que peor lo están pasando, le llamemos como le llamemos, es un signo de debilidad democrática. Es decir, dejar que se ahogue en el Mediterráneo, cerrar a cal y canto los puertos seguros, es un signo de debilidad democrática y de escasa talla moral. Pero también una segunda consideración, y es, hay que evitar cualquier Estado asistencialista y paternalista que otra cosa lo que consigue es la suplencia y la responsabilidad de los ciudadanos. Nosotros pensamos que el reto está en sustituir el asistencialismo por políticas sociales de proximidad, por un modelo de intervención donde se apueste por la participación y la corresponsabilidad, las responsabilidades compartidas. Pero, claro, ¿cómo evitar ese esistencialismo que se está empezando a producir en muchos de nuestros elementos de protección social? De alguna manera, ¿cómo pasar de esa protección social que hemos definido en grandes estructuras jerárquicas y burocráticas, pues nuestro sistema sanitario, nuestro sistema educativo, nuestras pensiones, bueno, pues que funcionan razonablemente bien para proteger a un número bastante importante de ciudadanos, cómo pasar de ese tipo de estructuras a estructuras que, de alguna manera, estén basadas más en redes de ciudadanos, en redes de protección ciudadana, donde el elemento de la responsabilidad aparezca de una forma mucho más evidente y donde, inclusive, esa forma de trabajar incluso se mezcle con el marco político. ¿Cómo podemos hacer esa cuestión? Porque, claro, eso solamente está al alcance de aquellas personas con un capital social, un capital cultural importante. Pero a aquellas personas que no lo tienen les es muy difícil entrar en ese tipo de reconstrucción de los modelos de protección social. De alguna manera, yo creo que una de las propuestas que ponemos encima de la mesa respecto a esa recuperación de la esperanza va a tener mucho que ver con en qué medida somos capaces de construir procesos de reempoderamiento de la gente. El empoderamiento va a ser nuestro gran caballo de batalla en el futuro. Porque si no hay un empoderamiento real en la comunidad, difícilmente la responsabilidad va a poder crecer y vamos a poder sustituir. O sea, lo que nos estás diciendo tú es que necesitamos un trabajo social comunitario para ese empoderamiento de la misma sociedad. Yo pienso que en esto la Iglesia, la vida consagrada aquí presente, en cuanto a institución comunitaria, participativa, corresponsable, puede o podría aportar mucho. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que nuestras comunidades cristianas se hayan aquejadas de síntomas de debilidad, envueltas en contradicciones, en fatigas, como tú hacías alusión. En primer lugar, yo pienso que hay un gran debilitamiento de la fe en muchos creyentes, junto a una quiebra moral. Eso nos está afectando porque está presente la crisis de Dios, la indiferencia ambiental, el relativismo imperante en nuestras propias comunidades. A eso hay que añadir, pues, fuertes dosis de individualismo, individualismo incluso a la hora de vivir la fe, la autorreferencialidad de la que habla el Papa Francisco, la falta de sintonía y diálogo en muchas ocasiones en los distintos grupos, y todo ello acompañado por estructuras también burocráticas que obstaculizan un buen servicio al pueblo de Dios. Y no digamos, Guillermo, cómo está presente también el clericalismo, que está obstaculizando la participación en la comunidad y en el apostolado evangelizador de los mismos laicos. Alguien bromeaba por ahí diciendo, ¿Quién es el laico? El que está el laico. ¿Y al laico de quién? Al laico del cura. Sin embargo, el Papa, que es consciente de estas debilidades, nos exhorta, y nos exhorta una y otra vez, a la conversión, a una conversión integral. Una conversión que ha de ser personal y comunitaria, pastoral y sinodal, cultural y ecológica. Ese es el gran llamado que nos está haciendo para recrear ese tejido social al que estamos también llamados y que tú comentabas. Pero esta conversión se enfrenta a un elemento que hemos detallado profundamente en el informe, que es la debilidad de los vínculos. Esa revolución de la que hacíamos referencia antes ha alterado sustancialmente nuestras formas de relacionarnos, nuestras formas de vincularnos. Ha tenido elementos muy positivos. En este momento somos capaces de mantener relaciones con mucha gente y a gran distancia. Bueno, imaginaos vosotros, con vuestras hermanas y hermanos que están por ahí perdidos en no sé dónde, lo que os facilita las redes sociales para poder estar conectados con ellos. Eso es maravilloso. Han aumentado enormemente la capacidad y conectividad del conjunto de la sociedad. Inclusive hay muchas organizaciones, probablemente muchas congregaciones, que estéis trabajando en una línea lógica de gestión de trabajo en red. De trabajar con esa lógica, con la lógica interna de la red. De alguna manera también las redes sociales, también esa conectividad, también empodera a las personas porque nos ayuda a contar con toda la información. Yo aquí pico no sé qué y me sale un montón de cosas. También le cuento al que le he picado lo que estoy picando. ¿De acuerdo? También estoy compartiendo, estoy siendo muy transparente, muy transparente con la información que también pongo aquí. O sea, tiene muchos elementos positivos. Pero claro, para poder hacer eso, como decíamos, en esa distopía de esa ciudad tan individual, de esa ciudad de los proyectos, hace falta hacer un enorme esfuerzo por trabajar esa red. Tienes que estar permanentemente nutriéndola. Estás permanentemente esclavo de esa red. Y además estás lleno de un mundo permanentemente lleno de contactos, de contactos, pero que no son relaciones reales. No son relaciones reales. ¿Os habéis parado a contar el número de contactos que tenéis en vuestro teléfono móvil? ¿Cuántos tenéis? ¿Os habéis parado a pensar cuál es el nivel de intensidad de vuestra relación con cada uno de los contactos que tenéis en ese aparatito? ¿Qué tipo de vínculos son los que están ahí creados? Las redes nos permiten la mayor sociabilidad de la historia, pero no garantizan la mínima comunidad. No garantizan la mínima comunidad. Nos ofrecen una enorme hacienda por la que transitar, pero ninguna estancia en la que permanecer. Es absolutamente tremendo el efecto que están generando. Y esto, además, acaba generando una cierta desresponsabilización de los demás. No importa en absoluto que yo borre un contacto de aquí. No se va ni a enterar que yo borre contactos de unas relaciones que son absolutamente bajas, de muy baja calidad. De alguna manera, esto inclusive ha calado en un tema de una crisis de pertenencia. De pertenencia a la comunidad cristiana, de pertenencia a la comunidad vecinal, de pertenencia a la comunidad de tu propia familia. A veces, ¿cuántas familias se reúnen y están todas mirando el aparato? Bueno, en vuestras próximas comunidades. No sé si eso pasará. Os pasará mucho. El cambio de vínculos por conexiones. Permanentemente conectados, pero permanentemente desligados. Antes del WhatsApp, pues cada año, con motivo de mi cumple, me mandaban un montón, me dían un montón de llamadas y me preguntaban hasta cómo estaba, cómo me iba. Ahora me mandan un WhatsApp y voy más tranquilo que nada. Felicidades, felicidades, felicidades. Efectivamente, ¿verdad? Hiperconectados, pero no vinculados. No basta, no basta con transitar por las vías digitales. Necesitamos el encuentro. Por eso es tan importante en estos momentos, y en una sociedad tan desligada y al mismo tiempo tan plural y compleja, la propuesta de la cultura del encuentro, buscando todo aquello que nos une y nos puede vincular. Por eso una de las tareas fundamentales en estos momentos de la Iglesia, de la vida consagrada, yo cuando voy también a las Cáritas de Cezana, insisto mucho en esto, una de las tareas importantes de Cáritas es el cultivo de esa socialidad fraterna. Nosotros utilizamos la palabra comunión y comunión fraterna, y eso es muy importante. El reconocimiento del otro, la revinculación, la rehumanización de las relaciones sociales, y no consiste solo en tejer redes y relaciones interpersonales, sino que tenemos que dar un paso más, el fortalecimiento de las comunidades y de las redes. Ante problemas globales no se responde con una suma de bienes individuales, a problemas globales se responde con redes comunitarias, con lo intercongregacional del que antes estabais haciendo alusión. Desde ahí nos preguntamos, ¿verdad, Guillermo? Pues, ¿cómo conseguir que las personas inmersas en un mundo que promueve el individualismo decidan o accedan a convertirse en comunidad que facilita el acceso a terceros, a los más vulnerables? Esa es una gran pregunta que nos hacemos. Porque estamos viendo que hay determinadas personas que exteriormente nos están diciendo dejar gente atrás, dejar gente fuera. Queremos dejar afuera a los terceros. Esta es una gran reflexión cívica que tiene que mantener la sociedad española en este momento, esta cuestión. Pero, además, hemos querido ejemplificar este elemento de desvinculación, en este momento de desvinculación, a través de una cuestión que nos parecía básica como ejemplo, sobre todo como ejemplo de vida de comunidad, que es todo lo que tiene que ver con el mundo de los cuidados, el mundo del cuidado. Creemos que la palabra cuidados es un elemento que tiene que empezar a aparecer de forma preeminente, preeminente en nuestro trabajo y en el conjunto de la sociedad. ¿Qué es esto de la crisis de los cuidados? Bueno, pues lo asemeja ahí la imagen que veis en el centro, la de una mujer tirándose de los pelos. ¿De acuerdo? ¿Por qué una mujer se tira de los pelos? Yo si os pregunto dónde queréis que os cuiden cuando lo necesitáis porque estáis mal, probablemente, ¿qué me diríais? Con las personas que me quieren, con las personas que me rodean, con las personas con las que vivo, con las personas de mi comunidad, con las personas de mi familia. ¿De acuerdo? Y generalmente, el cuidado en ese espacio, tradicionalmente, ¿quién lo ha hecho? Las mujeres. Pero claro, las mujeres tienen una dificultad. Y es que, además de cuidar en casa, tienen que salir a la calle a ganar un ingreso porque ya no se puede vivir en un domicilio con un solo salario. Hay que tener dos salarios para poder ingresar. Y eso ha generado una crisis en el mundo de los cuidados y una presión y un estrés sobre los cuidadores. Claro, cuando uno desea que le cuiden en el lugar donde uno le quieren, pero se somete a ese estrés, intentan encontrar también respuestas. Y entonces, una de las respuestas que hay es, bueno, pues acudamos fuera de ese espacio para poder cuidarnos y acudamos al mercado, por ejemplo, contratemos a alguien, entregamos gente profesional que nos pueda ayudar. Y eso está bien porque podemos generar trabajo, podemos generar empleo en ese ámbito, podemos plantear la profesionalización de los cuidados. Pero claro, ese cuidado solamente se lo va a poder permitir aquel que se lo pueda pagar. Aquel que se lo pueda pagar. Con lo cual, si no podemos pagarlo, ¿dónde acudimos? Bueno, pues acudimos a la estructura que todos nos hemos dotado de ella, que es las respuestas que da el Estado en torno a ello. Pero llevamos casi 15 años observando la evolución que hay en invertir en el mundo de los cuidados y prácticamente es cero, prácticamente es cero. Suficiente han tenido muchas veces nuestros gobernantes con poder sostener los mecanismos de sanidad, de pensiones, de educación, para que les pidamos, les planteemos, es que es necesario crear un nuevo pilar, el pilar de los cuidados. Con lo cual, ¿qué nos queda? Bueno, pues ahí aparece la comunidad y por eso la traemos aquí. Aparece la comunidad. ¿Seríamos capaces de llevar algo del mundo de los cuidados a la comunidad? ¿Podemos intentar que esas comunidades, aunque sea a nivel local, empiecen a vivir la experiencia de los cuidados? Y aquí nos encontramos con experiencias interesantes que están naciendo en algunos sitios, pero también observamos que la palabra comunidad es una palabra en recesión. Es una palabra en recesión. Una palabra muy complicada de que pueda salir adelante. De alguna manera, la gran reflexión que tenemos aquí que tomar es cómo, dónde, de qué manera, quién nos tiene que cuidar. Tenemos que respondernos a esas preguntas. Somos una sociedad que está necesitada de cuidados. Además, no solamente por ser mayores, sino está necesitada de cuidados a lo largo de todo el ciclo de la vida. Desde que nacemos, desde que crecemos, desde que maduramos y desde que, al final, compartimos nuestra experiencia en la vejez. Y, Guillermo, no solo quién, cuándo, dónde y cómo, sino cómo nos cuidamos y cómo nos acompañamos. Entonces, alusión a esa crisis de los cuidados. Hay una propuesta y es ir por la vía de la sociedad de los cuidados, partiendo de la base de que, sin cuidado, solamente hay vida cuando hay cuidados. Y cuidamos lo que amamos y, cuando amamos, cuidamos. Una sociedad de los cuidados que es un paso más allá del estado del bienestar que muchas veces resulta insuficiente. Es otro modelo, modelo de organización social, que se fundamenta en el principio de la sostenibilidad de la vida y del cuidado. Un modelo que pretende implicar a todos, implicar a la ciudadanía. De hecho, ya se habla de dar el paso de la ciudadanía a la cuidadanía, desde esa experiencia de los cuidados. Algo que, para nosotros, forma parte de las mismas entrañas de nuestra fe cristiana. Porque hunde sus raíces en la compasión, como columna vertebral. Y se inspira en el Evangelio de la creación, aquello de labrar y cuidar el jardín del mundo y aquellos que habitan en el jardín. Y que, para nosotros, también tiene su fuerte inspiración en la parábola del buen samaritano, donde cuida personalmente al herido de la cuneta. Pero hay un momento que pasa el cuidado a la posada, al mesonero. Es decir, haciendo responsable a la misma comunidad. Es decir, la participación de la comunidad en los cuidados es fundamental. No para sustituir al Estado. No para sustituir a la propia familia. Sino para compartir la responsabilidad de los cuidados. Es lo que algunos llamamos la cuadratura del triángulo. El triángulo formado por familia, mercado y Estado ha de incrementarse con el sentido de lo comunitario. Tú decías antes, y aquí está la vida consagrada, también la presidenta hacía alusión a lo importante de los enfermos y dotar dinero. Es decir, ¿en cuántas comunidades de ustedes se necesita comprar servicios y servicios profesionales? ¿Pero puede sustituir eso a la comunidad? ¿Una religiosa que ha vivido toda su vida en comunidad va a sustituir sus cuidados el mercado? Evidentemente que no. Ahí aparece la cuadratura del triángulo. De alguna manera aquí la pregunta que nos hacemos es ante ese envejecimiento progresivo de la sociedad, de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, ¿cómo construir una comunidad de cuidados? ¿Cómo transitar a ese ser cuidadanos? Sería un poco la reflexión. Pero claro, una sociedad, y aquí entramos en un elemento quizá gordiano de lo que nosotros queremos transmitir y que el informe ha hablado mucho de esta cuestión, que tiene que ver con vivir en una sociedad de gran incertidumbre y de gran inseguridad. Y ante la incertidumbre y la inseguridad hay dos posibles reacciones. Una es la esperanza y otra es el miedo. Y para explicaros esto del miedo lo voy a contar a través de una pequeña metáfora que nos ha facilitado una de las investigadoras en el trabajo. Yo creo que nos va a explicar bien esto del miedo, lo que significa. Esta metáfora la construye una socióloga norteamericana que es experta en la emoción, en la emoción de la sociedad, cómo se viven las emociones en la sociedad. Y esta mujer, para que os imaginéis su perfil, es una mujer ya joven como vosotros, 75 años aproximadamente, y que de alguna manera es una bien premiada en su universidad en Berkeley, en California, vive bien, vota a Hillary Clinton, demócrata, ¿veis un poco el perfil? Esta mujer no entendía por qué había compatriotas suyos que votaban a Donald Trump. No lo entendía. No podía comprenderlo. Y entonces lo que inició fue un viaje. Lo que ella llama un viaje a la empatía. Ella quería saber por qué con ciudadanos suyos que eran pobres, votaban ese tipo de opciones políticas o sentían que el Estado no les podía ayudar y lo despreciaban de alguna manera. Entonces esta mujer hace ese viaje durante cinco años a intentar conocer qué opinaban sus compatriotas. Y esta mujer, al final, de su libro, un libro fantástico, Viviendo ante extraños se llama, nos dice he descubierto dos cosas. Dos cosas. Una, lo que le pasa a esas personas que tienen mucho miedo es lo mismo que a mí y es que están preocupadas por sus hijos o por sus familias, que es lo mismo que a mí me preocupa. Con lo cual, somos iguales. Y segunda, y aquí es donde está la metáfora que quería compartir con vosotros, intentar aplicar este ejemplo a la realidad española o a la realidad, a aquella realidad de donde vengáis y que conozcáis más. Ella nos dice, imaginaros, que veis delante de vosotros una montaña, una montaña no muy alta, y en esa montaña hay un grupo de hombres, de hombres blancos, que la están subiendo en fila, en perfecta fila de orden, respetando cada uno su sitio, sin saltarse la cola. Y saben que si suben en fila a la montaña y cumplen lo que se les está diciendo, cuando lleguen al final, cuando lleguen arriba y miren qué hay detrás de la montaña, habrán cumplido lo que la sociedad les pide, que es triunfaréis, habréis cumplido el sueño americano. Sin embargo, estos hombres, cuando están subiendo a la montaña, empiezan a observar, y en palabras literales de esta mujer, empiezan a observar que a su derecha y a su izquierda les empiezan a adelantar. ¿Quiénes? Mujeres, negros, discapacitados, y hasta pelícanos pardos, dice ella. Y es en ese momento esa emoción que surge en esas personas, ese miedo a perder estatus, esa ansiedad por no tener lo que me merezco, por haber estado luchando toda la vida y no tener lo que me merezco, lo que está debajo del miedo de lo que hoy socialmente estamos viviendo. Hoy vivimos una sociedad donde el miedo está arraigado en muchas personas. En palabras de Boa Ventura Santos, él nos dice que el miedo al final forma parte de una ecuación en la cual hay miedo y hay esperanza. Podemos vivir en una sociedad con esperanza y sin miedo o una sociedad del miedo sin esperanza. ¿Qué cantidad pongamos de emoción en esa ecuación va a dar la talla de nuestra capacidad para poder salir al frente? Un miedo, Guillermo, como tú dices, que tiene dos fuentes. Una, perder poder, el miedo a la escasez y otro es el miedo a perder identidad. Detrás, inseguridad y ante el miedo ¿cómo se reacciona? Jesús Miguel levantando muros. Muros físicos o muros legales o quizás los más importantes, muros mentales. ¿Qué ocurre? Que cuando se levantan muros se genera rechazo. Y eso es lo que está aconteciendo también. Mucho rechazo. El Papa Francisco le asombra y le sorprende cómo se están levantando tantos muros ante el otro, el extraño, el extranjero, el diverso. Dice, refiriéndose a Europa, dice, me sorprende cómo Europa levanta muros. Dice, pero me duele más que esos muros y esas actitudes están afectando de alguna manera también a la comunidad cristiana. desde ahí nos planteamos qué podemos hacer la iglesia, qué podemos hacer la vida consagrada, qué podemos hacer instituciones sociales como Cáritas para ayudar a superar los miedos, a motivar la compasión, a desmontar prejuicios. A mí me parece que hay tres cosas fundamentales. Una, escuchar. Hay gente que tiene miedo ante el extranjero, por ejemplo. Tiene miedo. Yo me pongo en la persona de una señora mayor de mi parroquia que cuando ve a un negro, con perdón, después de todo lo que ha escuchado de que si nos invaden y no sé qué, pues se zurre con perdón. escuchar. Escuchar, para segundo lugar, acompañar. Acompañar esa inseguridad, ayudando a descubrir que esto de la identidad es algo inacabado, que está en constante construcción y que esa identidad en construcción necesita la seguridad de lo propio y la apertura al otro. Y la hospitalidad, en tercer lugar, es lo que nos puede ayudar a lograr ese equilibrio. Tenemos que hablar y tenemos que insistir en la importancia de la acogida, de la hospitalidad. Algo que es muy genuino de los cristianos. Ser acogedores, ser hospitalarios. Desde ahí tenemos el reto de la interculturalidad, de la cultura del encuentro a lo que antes hacía ilusión. Y también superar ese prejuicio de primero los nuestros, primero los de casa. Es el discurso de Donald Trump. Primero América y quiero levantar un muro. Y nosotros sabemos que no hay muros. ¿Quién rompió las fronteras de la caridad? El buen samaritano. No son los de lejos o los de cerca. Frente al particularismo, estamos llamados al cosmopolitismo samaritano, a la dimensión universal de la caridad. ¿Cuánto bien podemos hacer como iglesia ayudando a superar miedos, prejuicios y motivando a la compasión? Y no olvidarnos en este miedo, antes de contaros un poco cuál es nuestro camino, el camino que os proponemos, no olvidarnos en este miedo algo que la historia nos enseñó. En el año 1942, cuando en Londres estaban cayendo las bombas de los nazis, cuando en Dunkerque se estaban replegando las topas británicas porque las estaban matando porque estaban perdiendo la guerra, en aquel momento tan duro, hubo una persona en Inglaterra que construyó una cosa que se llamó el informe Beveridge. El informe Beveridge lo que decía que fue el origen de los estados de bienestar social en Europa lo que decía si somos capaces de salir vivos de esta, fijaros en qué momento se plantearon, si somos capaces de salir vivos de esta, no podemos dejar a nadie atrás, no podemos permitir que nadie tenga ninguna necesidad desde la cuna hasta la tumba, tenemos que garantizar el cuidado de las personas en un contexto de muerte, en un contexto de violencia, en un contexto de guerra, era una decisión moral de no dejar absolutamente nadie atrás, se nos ha olvidado, se nos ha olvidado como sociedad y tenemos que recordarlo y tenemos que recuperarlo. concluyendo Guillermo que esta gente se tiene que ir a comer, el informe fue esa, alerta de cuatro grandes riesgos sociales en nuestro país, lo que hemos llamado las cuatro D, la D de una democracia vacía de contenido ético y redistributivo, la D de la desvinculación de la que hemos hablado aquí, la D de la desigualdad que se ha instalado en las estructuras de nuestro país y la D de la demografía de la dependencia de la que hacemos alusión con la crisis de los cuidados. Frente a esas cuatro D nosotros pensamos que son necesarias cuatro C, las cuatro C de la comunidad cristiana, la C de ciudadanía, la C de comunidad comunión, la C de compasión, compromiso, cambio estructural y la C de cuidados en todos los niveles de la vida y todo ello vivido desde el gran paraguas de la conversión, conversión pastoral para salir a las periferias a llevar la luz, conversión sinodal para caminar juntos y asumir responsabilidades compartidas y la conversión ecológica abriéndonos a la sostenibilidad de la vida. Y terminamos porque nosotros somos creyentes en la comunidad y creemos que es ahí donde está la esperanza. La esperanza está en el desarrollo, la reconstrucción, la revitalización, la recreación, ponerle el verbo que queráis. La esperanza está en la comunidad, la esperanza de una tierra nueva que no debe ser amortiguada sino más bien avivarse, la preocupación por perfeccionar esta tierra. Y quiero terminar diciendo algo que escuché ayer y que me pareció que podía ser un colofón bueno para hoy, que es Martin Luther King no tuvo una pesadilla, tuvo un sueño, tuvo un sueño, no una pesadilla. Hoy quieren meternos miedo, la esperanza es lo contrario del miedo, soñemos, salid ahí y soñad porque la esperanza es posible. Muchas gracias. Le pido a Jesús Miguel que me permita unas palabras de agradecimiento en nombre de Cáritas Española y de las 70 Cáritas diocesanas que están en nuestro país. Y un agradecimiento a la vida consagrada a la Confer. no hay una sola Cáritas diocesana donde no haya presencia de vida religiosa. Caminamos juntos, soñemos juntos. En nombre de Cáritas, muchas gracias. Gracias.